La directora de Ejecución y Operación de Invías, Carolina Barbanti, dio a conocer que se dio inicio a la construcción del puente definitivo en la vía Pasto-Mojarras, en el sector La Aguada 2. El puente contará con un largo de 29 metros y beneficiará a más de 1.6 millones de personas que transitan y comercializan sus productos en esta vía. El Instituto Nacional de Vías, comprometido con el departamento de Nariño, inició la construcción de la solución definitiva en el puente La Aguada. Esta solución comprende la construcción de un puente de 29 metros de longitud con una inversión de 2.900 millones y esta construcción se realizará en ocho meses. La directora afirmó que durante el tiempo en que se realicen las obras no habrá cierre del puente que ya se encuentra construido en el sector. Durante el proceso constructivo se mantendrá el puente metálico semipermanente que instalamos hace unos meses cuando se presentó la pérdida y realizaremos las actividades correspondientes. Es decir, garantizaremos la transitabilidad segura de los usuarios. Desde la entidad estamos comprometidos con toda la población y continuaremos realizando todas las actividades para garantizar que este tránsito fluya sin ningún inconveniente. La construcción del nuevo puente permite fortalecer la comercialización de productos, alimentos y diferentes servicios, entre ellos el turismo, del departamento de Nariño.